Hola que tal amigos, bienvenido a su canal Chuy Auto Motor, los saluda aquí su compa Chuy, muchísimas gracias por estar en un video más bueno, vamos a ver el problema ya que está en el título porque mi 4 wheeler o mi 4 moto está tirando gasolina por la manguera de donde va el carburador bueno, aquí tenemos una 4 wheeler la verdad no tiene marca pero no, dejemos la marca señores, casi casi la 4 wheeler que viene siendo 125, si si, 50 si si, bueno hay diferentes motores que es solo de un pistón casi son similares casi la mayoría son similares bueno, ahora vamos a ver el problema de esta 4 wheeler o esta 4 moto es que miren, yo tengo aquí la válvula esta es la válvula de paso si yo la abro paso, me echa miren, ya está aquí el chorro de gasolina salió por ahí y también empieza a salir por ese lado de esto déjenme la cierro porque no quiero oler a gasolina qué significa esto o por qué pasa esto bueno hay varias varios problemas que pueden suceder me estoy adelantando tal vez porque no no lo he quitado ni nada pero la experiencia que yo tengo es que puede ser que esté a alguna basurita o algo en un se puede decir como una valvulita de paso o el flotador no esté funcionando que el flotador se haya quedado pegado y siga metiendo gasolina y no esté cerrando un trompito le llamo bueno, yo le llamo trompito porque parece como un trompo y ese trompito hace que cuando el flotador sube él el este él automáticamente ya le dice que ya no quiere más gasolina ya que el flotador ya está a lo máximo de arriba y empuja el el trompito hacia abajo pero puede ser otra cosa puede ser no sé que esté tapado realmente todo se haya quedado trabado o algo pero bueno señores vamos a averiguarlo lo primero que tenemos que hacer es quitar el carburador ya como vieron ya cerré la válvula de paso y vamos a tener que ver ese problema porque tira la gasolina de este lado bueno para quitar el el carburador vamos a tener que quitar esta parte está un poco dura todavía pero bueno es un aquí está un una a ver si se alcanza a ver una brasadera que es del aire lleva lleva dos tornillos dieces para poder quitar el carburador del del linte y vamos a quitar también esta parte así que vamos a tal vez en alguno de ustedes sea diferente pero en este es lo que hay que quitar también el chicote del acelerador y bueno voy a empezar a quitarlo señores y ya cuando haya quitado no les puedo decir porque no sé que marca sea entonces tal vez tenga usted algo diferente yo lo voy a quitar de ahí voy a quitar como les digo todo esto y ya cuando tenga el carburador aquí afuera vamos a empezar a trabajarlo y decirles que es lo que está pasando bueno con estas pinzas voy a tratar de aflojarlo ya que está muy duro esta parte de acá arriba pero para no hacer largo el video solamente voy a estar ya cuando tenga todo quitado aquí y yo tenga el carburador fuera señores porque los videos luego a veces se alargan y aburrimos a la gente así que ya afloje esta parte esta parte tengan cuidado bueno solamente voy a decirlo aquí tengan cuidado porque lleva este puntito de esta no la trate de manipular ni tampoco doblar ni nada de eso ok entonces tengan cuidado con esa voy a quitar todos los demás que tengo que quitar por aquí y listo se me hace que voy a tener lo que quitar con el plástico porque los tornillos estos están muy duros entonces voy a tener que quitarlos de donde está el motor pegado estoy aquí quitándole les voy a explicar un poquito pensaba no hacer el video pero créanme luego a veces son cosas importantes que no hay que dejar pasar esta gasolina ya huele mal huele gasolina vieja no trate de ponerle o siempre trate de ponerle gasolina solamente no use el que tiene 10% etanol ya que el etanol es alcohol y si usted deja de usar esta moto digámoslo así como aquí en Estados Unidos donde yo vivo ya el frío empieza como en diciembre y muchas de las veces solamente lo usan para jugar como en el tiempo de calor y la guardan en diciembre después llega enero febrero marzo abril mayo ya en mayo anda como calentando abril mayo si como en mayo ya aquí más o menos se pone bueno ya es cuando otra vez quieren echarla a andar pero le echaron gasolina y dejaron el tanque lleno con o no se con la gasolina que tiene 10% etanol bueno pues el etanol me ha pasado y me ha tocado señores que se vuelve como una gelatina adentro de los carburadores así que un buen tip ahora si usted quiere guardarla y todo eso yo le recomiendo una le ponga un aditivo al tanque de gasolina para que no le pase eso otra vaciar todo el tanque junto con el carburador vaciarle toda la gasolina y así ya cuando usted vaya a prenderla que la dejó no sé sin usar varios meses y así ya usted solamente le puede poner gasolina y arranque y esté como funcionando bien esto yo al sentir el olor esa gasolina vieja se ve que no lo usaron en bastante tiempo pero vamos a ver el carburador ya no quiero hablar más señores así que vamos a quitar el carburador bueno amigos yo tengo el carburador fuera aquí está no lo pude quitar del plástico ni quise intentarlo la verdad porque no quiero romper esta parte de plástico ya que es de plástico esta parte y así como quiera yo puedo limpiarlo aquí y que es lo que hay que hacer ahora bueno ya de hecho yo tengo por ahí un video con como limpiar un carburador lo que voy a hacer es quitar estos cuatro tornillos estos tres no son tres tornillos bueno ya que hayamos quitado los tres tornillos vamos a destapar el carburador vean eso es lo que les digo yo yo les dije más o menos que iba a haber algo de como miren esto es la gelatina que yo les decía del etanol ya la vieron bueno pues este carburador está súper sucio lo dejaron con gasolina vean esto con gasolina ahí lo pueden ver y allá abajo hay más todo esto miren bueno pues que es lo que se tiene que hacer en este caso vean usted puede comprar un carburador cleaner el trompito que yo les hablo es de este va aquí este flotador bueno digamos que está así el flotador cae déjenlo volteo así el flotador cae y ahí habla automáticamente la válvula diciendo necesito gasolina cuando el flotador es como la como la taza de baño señores ya cuando él llena el flotador entonces cuando hace esto hay un trompito aquí adentro que como quiera lo voy a sacar hay un trompito ahí que ese automáticamente cierra la línea de donde va la gasolina bueno déjenme saco ese trompito a ver si estuvo grabando como debe de ser señores porque luego a veces como no tengo nada en quien me ayude para grabar pero bueno miren lo que para este trompito hay que quitar este pin que agarra el flotador y el trompito este ese es el trompito la verdad es una válvula de paso aquí está miren déjenme ver si la puedo voltear ahí está si o no parece un trompito aquí bueno pues este es el que le indica que ya debe de cerrar la gasolina y que ya no debe de pasar más gasolina entonces lo que hay que hacer en este caso es limpiar toda esta porquería que está por aquí miren esta cosa que tiene aquí vean eso si está bastante sucio y para limpiar esto pues vamos a ocupar un carburador cleaner vean eso muy bueno que usted bueno si no tiene carburador cleaner lo puede limpiar con gasolina no hay problema y para eso pues va a tener que quitar estas dos válvulas vamos a quitarlas déjenme ver si este desarmador la hace yo creo que no ok señores para dejar un carburador bien bien limpio quite estas partes déjenme apoyo aquí a ver si alcanzo a ver porque si está un poco duro ahí y esto bueno esto tiene unos agujeritos por dentro estos agujeritos que realmente ni se ven de todo la porquería de gasolina que pero va a tener que limpiar cada uno le va a meter presión ah miren ya salió un hoyito bueno no sé déjenme ver a ver si la cámara alcanza a ver ahí están los hoyitos a ver si la cámara los alcanza ahí está una línea de pequeños agujeritos y tiene otra línea y aquí tiene que ver a través de aquí hacia acá por un orificio también pequeñito y quitamos el otro también y también es un pequeño orificio este le metemos presión de aire y dejamos bien limpio todo esto cuidado al meterle presión de aire aquí porque lleva un empaque a veces o lleva otra parte ahí y ya me ha pasado que le eché presión y salió volando y la verdad son muy pequeñitos entonces para encontrarlo a veces o busque un lugar una parte donde lo pueda limpiar bien bien y no se le pierda ninguna parte miren voy a voy a voy a dejarlo bien limpio ahorita voy a traer carburador cleaner o si no con brake cleaner también los he limpiado nada más que las manos se quedan muy blancas pero vean para no alargar el video yo voy a limpiarlo bien de toda esta de esta suciedad que tiene y le puedo poner aquí miren vean así también aquí le puedo meter esta presión que aquí no hay mucha presión pero bueno todo esto se lo tengo que dejar bien 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 limpio si lo puede limpiar también por fuera mucho mejor o sea que vamos a limpiar y a sopletear las partes que yo ya les dije así que señores déjenme limpio todas estas partes y seguimos con el video bueno ya casi yo lo tengo limpio señores es importante que donde va el trompito que va aquí lo limpie bien vean así debe de quedar más o menos y en la parte espérenme poquito no se les vaya a pasar esto recuerda bueno vamos a a ver los hoyitos aquí de hecho se le puede dar como una con un cepillo de alambre así sería mucho mejor ya que le quita todo el zarro ese que tiene ahí si tiene un cepillito menos más suave digámoslo así más sería mucho mejor yo eso es lo único que encontré aquí pero bueno y le voy a cortar un pelito de estos al cepillo este voy a ver cuál de estos se quiere dejar salir no quiere ninguno entonces me voy a lo extremo ahí está y con un alambrito del mismo cepillo le va a meter a los agujeritos estos y lo va a limpiar uno por uno ven que atraviese también el otro lado así y aquí tengo el otro y así limpiamos todos los agujeritos así bueno ahí la llevamos este es el que me hace falta este si estaba super tapado este otro lado y listo señores ya tenemos aquí esta parte limpia limpia lo mejor que pueda yo lo que estoy haciendo limpiando lo mejor que puedo y también tiene un orificio aquí hacia acá vamos a tratar de ver a qué bueno ahí está está libre ya eso es bueno trata de hacer lo mismo soplarla y ver que ya pase de un lado a otro el aire suave y ya tengo esta parte limpia ahora falta esta esto igual vean este no está taponeado parece ser está muy pequeño el hoyito aquí no entra ni siquiera el de este pero igual tiene que es un orificio muy pequeñito amigasos ya que tiene limpio los dos le damos otra limpiadita con el brake cleaner y lo ponemos ya en la parte que va del carburador recuerden aquí no hay mucho que equivocarse ya que este este pues es más grande que el otro y ponemos para atrás y ahora viene el trompito ya si lo hayan limpiado bien 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 porque cualquier basurita creenme va a tapar o va a pasar lo mismo entonces asegúrense que hayan limpiado bien bien y ponemos el trompito así así vean ahí y le ponemos su pin así miren una forma de asegurarse es esta esta es la entrada de la gasolina la que va aquí bueno con esta misma manguera que va aquí que es la de como la del drain esta que le quité yo de ahorita de aquí se la ponemos en este lado de aquí déjenme la soplo porque si no le pongo ay perdón no está viendo le pongo aquí la manguera y le soplamos ahí se escucha que hay aire verdad o sea porque el flotador está abajo pero vean si yo pongo el flotador hacia arriba ya escucharon como es que cuando lo subo el automáticamente se cierra o ya no deja pasar gasolina escuchen vean vean lo que estoy haciendo le puse en la gasolina y también puse esto aquí ven pues creo que ya tenemos nuestro carburador limpio ya que ahora si está cerrando la la válvula el trompito y vamos a poner todo para atrás señores listo tenemos nuestro carburador limpio ya una cosa señores aquí estamos trabajando en una four wheeler pero al el en varios motores pequeños que son como estos trabajan casi similarmente ya sea cortadoras de pasto wiriros o chaponeadora le llaman así four wheeler gold car bueno infinidad de maquinitas que que son pequeñas de un pistón o de dos traen casi todo el tiempo el mismo sistema de su carburador así que si tiene usted un wheel digámoslo así es el mismo la misma la misma parte que usted debe de hacer o el mismo trabajo déjenme pongo esto para atrás para no hacer mal largo el video que yo lo quiero hacer corto pero se me hace que a veces al explicar o se me hace muy pobre el video sin explicar nada así que déjenme lo pongo para atrás y todo ponemos y vemos si va a tirar otra vez gasolina bueno señores acabo de quiero alargar el video miren voy a abrir la válvula de paso y nos vamos a dar cuenta si sigue tirando gasolina hasta ahorita no lleva no está tirando nada pero vamos a esperar a que se llene y que el flotador le indique que ya no debería de tirar gasolina y ahora que está pasando sigue igual ok amigos miren esta es la moto en la que estamos trabajando vamos a pero no me di cuenta hasta que al final lo descifre bueno van a ver el chorro que aventaba de gasolina y es por esta cosa cuando yo le traté de echar gas señores esta persona que me lo trajo le tapó el hoyo de donde es la respiración para el tanque ya que este la única presión que lleva el tanque de gasolina es la gravedad de lo alto que está y no debe de llevar entonces cuando usted le tapa este hoyo ella produce los gases y produce presión de gasolina ustedes van a ver el chorro que le salía por ahí y no me dejaba de tirar al último la gasolina pero bueno antes de eso quería aclararles esto no le tapen este agujerito que lleva aquí y póngale una manguerita mejor que eso es para que los gases no se consuman ahí y produzcan presión de gasolina y también y tú tú y tú